Hola, ¿qué tal? Nuevamente acá con todos ustedes con el La Volpismo. Hoy vamos a hablar, algo muy importante creo yo, de los grandes arqueros que en México, diría yo, vamos a ponerle unos 30 años para también no ser tan atrás para la gente joven. Yo creo que podemos decir, en mi punto de vista, conozco esa posición, creo yo, es una posición difícil en el sentido no solamente físico, seguridad de mano, saber caminar el arco, saber cortar centros, y sobre eso vamos a ir explicando el porqué voy poniendo los mejores del 1, de todos los que hay, voy a poner del 1 al 10. Así que creo que vamos a empezar ahí, viendo lo que hemos elegido. Sí, el primero de la lista, profe, no están en orden, tú me vas diciendo. Tenemos, en la lista tenemos el mejor, histórico, destacado, cumplidor o sin comentarios, tú eliges. Entonces, el primero es Adrián Chávez. Sí, estuvo en un equipo grande, sin ninguna duda, lo vi, lo vi, son de los arqueros que puedo hablar, porque lo vi atajar, vi su currículo, su trayectoria, más que nada en el América, pero no lo pongo, veré después si es el 9, el décimo, el octavo, no está dentro de los 5 mejores que voy a elegir yo. Perfecto, entonces, ¿te parece que quede en cumplidor o nos saltamos y regresamos? No, no, en cumplidor sí. Perfecto, el siguiente en la lista es Adolfo Ríos. Adolfo Ríos, sí, a ver, su mejor trayectoria empezó, como todos sabemos, en Puma, pasó a la América, tuvo también, pero voy a elegir, y el por qué se los voy anticipando, por qué voy a elegir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y poniéndolo así. Y cumplidor, sí, es un arquero cumplidor, pero para mí le faltaba cortar los centros, es decir, saber manejar el área, como digo yo. Es decir, ya, para mí no es completo, esa sería la palabra, no es completo porque era muy buen arquero atajador, lo llamo yo, pero no manejaba el área, pero no manejaba el área. Ok, entonces, cumplidor. Sí, cumplidor. Perfecto. Sí, por algo pasó de Pumas a América, ¿no? Bien. Me voy a saltar uno y me voy con el Conejo Pérez. ¿Cómo ves el Conejo? También, con una potencia de pierna impresionante, porque quizás, no solamente diría el europeo, sino los mismos de Sudamérica, es decir, no lo ayudaba el físico, quizás, en el sentido de altura, de lo que es la presencia, ¿no?, de un arquero. Por eso, si vemos lo que se ve hoy, son arqueros que están llegando del 1,87, 1,88, 1,90, 1,92, es decir, la presencia de un arquero donde el delantero ve con esa presencia nada más. Y vuelvo a lo mismo. Entonces, quizás por su físico, un gran atajador, de mucha potencia, seguro, seguro, por algo llegó a la selección, estuvo en un mundial. Pero vuelvo a repetir, no lo siento completo, yo voy a tratar de, en los recuerdos que tengo, otros que me manejen más el área. Quizás, de los dos que venimos hablando, a él lo pongo un paso más arriba, seguro. Ya hablamos de Chávez y hablamos de Río, yo al Conejo, sin ninguna duda, lo pongo arriba de ellos. Perfecto. Tenemos ya ahí al Conejo como destacado. Me voy a ir a uno contemporáneo y de quien hemos hablado, ya en la Volpismo, y es Corona. Corona es ya B de los Arqueros, que yo lo tuve muy joven, lo empecé a ver en Atlas, por cómo trabajaba, y lo conozco muy bien. Al Margen lo llevé a la selección juvenil, fue a la Olimpiada, y lo tuve como segundo atrás de Osvaldo, en su mejor momento de Osvaldo, para el Mundial. Ya a él lo pongo como ese arquero más completo, porque él era, Al Margen, muy seguro de mano, a qué llamo seguro de mano, que no da rebotes. Era muy difícil, tenía mucha seguridad en sus manos, era fuerte, no daba rebote. Pero a la vez, un arquero que ya manejaba el área, ya era, que te cortaba centros. Entonces ya lo tengo como un arquero muy completo. Perfecto. Ganó medalla de oro también, profe, entonces, va arriba del Conejo Pérez, en la categoría histórico, o en la categoría de los mejores. De los mejores. En los mejores. Perfecto. Entonces tenemos ya el primero que queda en la categoría del mejor. Y continuamos con un viejo conocido tuyo, Heruei Cabuto. Cabuto, joven, también lo tuve en Atlas, ahí empezó. Creo que ya se había de Osvaldo, y después vino un arquero argentino, pero ahí empieza Cabuto. Volvemos a lo mismo. Atajador, seguro, bastante seguro de mano. Problemas en aquel entonces, si lo vamos a hablar como completo. Problemas con los pies. Es decir, cuando yo ya en Atlas tenía mi forma, mi filosofía futbolística de salir jugando, y ahí teníamos un problema. No le gustaba mucho. No era confiable con los pies. Y también, no lo pongo como los completos, sino lo pongo como destacado nada más, porque era un muy buen atajador, pero tampoco manejaba el área. Es decir, no era de cortar centros, tanto en los córneres, tiro libre, o cuando el atacante venía por derecha o por izquierda. No está dentro de los míos completos. Perfecto. Entonces, está abajo de Corona, abajo quizá, por supuesto, del Conejo, y pelearía ahí con Chávez. Perfecto. Perfecto. Entonces, se queda en la de cumplidores con Chávez y Ríos. Sí. Otro que creo también conociste y tuviste un buen tiempo, que conoces personalmente, Félix Fernández. La mayoría de los arqueros mexicanos, no sé si es por el entrenador, diría yo, porque te voy a contar una historia, ya que viene bien a lo que te voy a decir. No era un arquero, como siempre, atajador, pero la mayoría de los arqueros son atajadores, tienen potencia, reflejo, seguridad de mano, pero no manejaba el área, no tenía buen pie, como para salir jugando. Y cuento por qué una vez, no me enojé, pero me sorprendió, más allá que yo creo que en esa posición puedo explicarle lo que es el manejo de saber caminar el arco, de achicar los ángulos de tiro, porque la referencia siempre es la pelota. Entonces, se van transformando, que siempre digo que iba a ser un máster yo sobre los arqueros, se va del arco principal, dependiendo de dónde está la pelota, se van formando otros arquitos. Por eso marcábamos, tiempo atrás, ahora dicen que no lo permiten, marcábamos en el área chica, la mitad del arco, poste y el otro poste, izquierdo y derecho. Entonces, tenías de referencia por el área que mirabas como vista periférica y mirabas cuando salías a achicar, cuando venía la pelota de allá o de allá, mirabas el área chica, entonces ya sabías que el poste estaba ahí, la mitad del arco estaba acá, y ya se transforma otro arco. La jugada, si estás allá, se transforma el arco de la mitad del área chica al poste. El arco ya es este, no es este. Ya sea. Y entonces, en la historia o la anécdota que tengo, yo me empecé a matar de risa porque entro en el azul que entrenábamos, que yo estaba con el Atlante, y me veo a Jorge Campo. Entonces digo, ¿y este qué hace acá? Jorge, por lógica, estaba en Puma. Y dice, ¿y este qué hace acá? Entonces fui y me meto allá al campo, a mitad de la cancha, donde estaba Félix y Campo. Le digo, ¿y vos qué haces acá? ¿Qué haces, Jorge? Y me dice, vea, es porque le estoy enseñando algunas cosas a Félix Fernández. Y yo dije, no, pará, pará. No, no, no. Entonces le dije a Félix, ¿sabés qué? Andate a Puma para que te enseñen, porque si me tenés a mí y vos creés que Jorge te puede enseñar más, mirá, ahí vengo, ¿por qué no le podía enseñar? Porque son dos tipos de arquero diferentes, completamente diferentes. Es decir, las cualidades de un arquero con las cualidades de otro arquero, estamos hablando de los arqueros atajadores, pero no sabían manejar el área. Y Jorge se pasaba. Era más de arriesgar. Y yo puedo hablar de Jorge Campo porque en años atrás míos, yo estuve en la selección con Hugo Gatti. Y estuve con Filión. Entonces estuve con un arquerazo, que era Filión, de River, atajador. Atajador. Hacía con un pie hacia un costado y llegaba al ángulo. Una potencia impresionante. Y digo, el paso acá y llegaba al otro ángulo. Atajador. Pero no te cortaba un centro. Ahí lo conocía a Filión, año 75, antes del Mundial. Y después en el año 76 hicimos una gira a Europa, que fuimos a Polonia, a Moscú, pasamos por Hungría, las dos a Alemania, terminamos en España en esa gira y estuve con Hugo Gatti. Ahí ya me doy cuenta que hay dos cualidades de arquero. Uno que, como Hugo Gatti, manejaba todo el área, cortaba centro. Bueno, en el partido en Rusia que jugamos en Kiev, impresionante, porque en aquel entonces más los europeos de no jugar tanto por abajo, eran de tirar mucho centro. Y la rompió Hugo Gatti, la rompió porque tapaba todos los centros. ¿Pero por qué? Porque cuando ya la jugada venía allá, en referencia a la pelota del lado derecho, del lado izquierdo, él ya abría el compás, ya dejaba el arco, mínimo iba entre el área chica y el punto de penal, por referencia para explicarle a la gente, ahí ya estaba para cortar los centros. Sabía que de allá no le iban a patear al arco. Entonces son arqueros que estaban una jugada antes para poder cortar esos centros. Si vos estás muy atrás, cuidando el arco, no puedes ser más rápido de la pelota para salir a cortar los centros. Cuando llego acá, veo a quién? A Jorge Campos. Entonces yo ya tenía la referencia de Jorge como un Hugo Gatti. Pero a lo que voy, Félix era más como filiol. Entonces no le puedo enseñar la rapidez mental que tenía Jorge como para chicar, para cortar los centros. Entonces por eso tenía la historia con Félix, con Fernández, y decían yo, vos estás loco, no tenés las cualidades, no sentís lo que siente Jorge Campos para atajar. Así que a Félix, abajo del seguro, como se llama, del conejo. Queda como cumplidor. Bien. Y pues hablando del mismo Jorge Campos, de una vez lo acomodamos, profe, ¿dónde acomodarías a Jorge Campos? Yo de lo que vi acá, no lo nombraste, pero lo voy a nombrar yo, lo comparo a Jorge en épocas antes de Jorge Larios. Larios era otro que manejaba el área espectacular, cortaba mucho los centros, simplificaba el trabajo de una defensa. Entonces, pero creo que Jorge, en una época más avanzada, lo pondría como, para mí, el gusto que tengo yo, porque es muy completo, no solamente por su físico, vuelvo a repetir, lo mirás y decís, no, no puedes ser arquero, porque buscás el físico, la presencia de lo que hablamos antes, de 187, de 190, pero era tan rápido él y tan rápido mental, ahí voy, que por qué es grande él, porque su físico era más, como jugó muchos partidos de nueve, entonces también eso le daba el conocimiento de cancha, entonces era, achicaba los ángulos de tiro, se adelantaba la jugada y aunque tenía un físico, no, para ser arquero, era muy buen salidor, manejaba bien el área, y tiene la gran ventaja más que el arios, en eso, por eso me tiro más para Jorge, arriba del ario, porque sabía jugar con el pie, entonces ya volverías a Puma con Perales y Suárez, los centrales, que jugaban en Puma, que hacían ya un equipazo, pero él se transformaba como si fuera el líder, es decir, nosotros tenemos que meter el contención, o teníamos que salir con línea de tres, y la gran ventaja con Perales y Suárez, él ya era el libro por el buen manejo, entonces lo pongo como el número uno, diría yo. Hasta arriba. Sí, sí, por lo completo que es. Perfecto. Bueno, pasamos ahora con Alfredo Talavera, profe, ¿qué lugar lo pondrías? Estaría peleando Osvaldo y Talavera en los últimos arqueros que vi, Osvaldo Sánchez y Talavera, los tengo ahí, muy parejos, aún no lo tuve en la selección, yo ya cuando llegué en Atlas ya no estaba Osvaldo, ya se había ido, después lo vi poco en América y ya su carrera que la hacen Chivas, sin ninguna duda, pero Talavera también es un arquero, no a la altura yo digo de cómo manejaba el área un Jorge y más que nada no sólo manejaba el área sino lo que dije anteriormente para el fútbol moderno de salir jugando el más completo era Jorge porque tenía buen pie y por eso jugaba de nueve, entonces tenía una gran ventaja, pero Osvaldo y a Talavera lo tengo sí entre el dos y el tres, el viceversa, muy parejos, a Talavera lo tuve ya, lo vi como persona, como todo en Toluca, así que, quizás, bueno, no fue titular en algún mundial, ¿no? Osvaldo sí. Entonces, eh... Dos, tres. Talavera y Osvaldo quedarían arriba del conejo? Sí. Perfecto. Entonces, de una vez los acomodan los dos en el segundo. Al margen no tengo... A ver, no puedo poner yo el conejo arriba de Osvaldo si yo... Cuando agarro la selección, había, por aquel famoso partido con Costa Rica, que se pierde en una eliminatoria, estaba Mesa como técnico de la selección y quedaba Osvaldo, Osvaldo estaba de titular, entra a Irre y lo saca. Empieza a jugar el conejo y Osvaldo va de suplente. Cuando yo agarro, yo asumo, los tuve, en Copa América viajó el conejo cuando fuimos a Perú, pero yo después elegí a Osvaldo, entonces no puedo pongo a Osvaldo porque me llenó más que el conejo. Osvaldo arriba de conejo, perfecto. Bien, continuamos con otro arquero de Chivas, sería Luis Michel. Hasta este punto, profe, te recuerdo las... No, no, pero sigo, sigo, sigo igual, Jorge, primero, el dos, Osvaldo o Talavera o dos y tres. No, no, vi mucho más completo a Corona que a Micha. Micha, el otro arquero que no... Bueno, sí, haber jugado en primera ya es un... Pero no, no lo tengo como un gran arquero. No, ya lo pongo como Chávez. Cabuto, Chávez. Sí, sí, no lo tengo considerado como uff. Bien. Pasamos ahora a algunos contemporáneos, algunos que están activos todavía y el primero de ellos sería Luis Malagón. Malagón lo está demostrando ahora porque harás, diría, para no, hay un mucho, diez meses atrás o siete meses atrás, no estaba pasando por un buen momento. Bueno, el crecimiento el arquero es un puesto de mucho oficio. Entonces, te empieza a demostrar por errores, por trabajo, vas subiendo. Por eso, generalmente, los arqueros que escuché a grandes técnicos y a grandes arqueros de experiencia que hubo en Argentina, lo ponían a los 26, 27 años, ya consolidarse, ya demostrar esa seguridad porque no nos olvidemos porque muchas veces la juventud y la gente, el aficionado, no, el nueve, el diez. Y no, mira, yo aprendí que y de grandes técnicos que escuché, los grandes equipos se forman desde atrás para adelante porque vos si no tenés ese nueve goleador, bueno, pero si no tenés un gran arquero y como decían algunos técnicos cuando te mandabas alguna falla, hey, la que van afuera no la metas adentro, por lo menos esa te decían, en sí, como que te gastaban, no, si saliste mal un centro, aparte es un puesto que todo aficionado o el que ve en la televisión o el que está en la cancha ve el error de un arquero, si da mal rebote, si no supo cortar un centro, si le pasó por abajo cuando se tiró, entonces es un puesto difícil, pero tuve la suerte, va, no la suerte, sino que qué bueno que en San Lorenzo de Almagro tuve de técnico a Rogelio Domínguez para explicarle a la gente, Rogelio Domínguez un arquero que atajó en el Real de Madrid tiempo atrás y yo lo tengo después de técnico, entonces imagínate lo que me puede enseñar él cómo caminar el arco, cuándo la tenés que embolsar, que hoy no veo que embolsen y antes te enseñaban que desde la pera hasta la pelvis tenías que embolsar y había trabajos de la semana de entrenamiento, ta, ta, y si te venían más acá, alguna vez se sabe matarla o agarrarla y hoy no lo veo, entonces yo tuve la suerte de tener a Rogelio Domínguez un arquero y bueno, por eso puedo hablar de lo que vos estás diciendo, Malagón empieza a demostrar ahora su crecimiento, está demostrando un buen arquero, no es uff para mí, está demostrando que le puede mañana a ver si es él el arquero de la selección porque está entre él y me imagino que después vas a nombrar el de Puma, González, yo voy a nombrar a Acevedo, pero... Acevedo, Acevedo venía muy bien, quizás, volvemos a lo mismo, la continuidad te da más seguridad, estás bien físicamente, cuando vos empezás a tener lesiones empieza el cerebro a trabajar, ¿no? y no estás bien físicamente, no estás confiado y venís de una lesión y empezás a trabajar fuerza, potencia, que es lo que tiene que tener un arquero, lo que es el salto, entonces, Acevedo va a estar ahí, yo creo que va a agarrar su nivel, no está hoy quizás al nivel que estos dos que te nombré por las lesiones, después lo veremos, entonces hoy está Maragón y González y me parece más completo el de Puma, muchos me van a matar porque, ah, América, vos sabés que va a tener más aficionados, más que escuchan y van a decir, no, Maragón, bueno, sí, Maragón es importante y volvemos a lo que te digo, en el momento que América lo necesitó en las finales, ahí estuvo Maragón, entonces ya te empieza a demostrar su, cómo subió de su nivel y sí, lo pongo ahí entre el 2 y el 3, vamos a ponerlo por hoy, me tiene que seguir demostrando más porque los otros dos me demostraron a mí en la selección y Talavera de muchos años, entonces quizás Maragón está pasando por un buen momento, diríamos, espero que no porque vuelvo a repetirte, es oficio ese puesto, mucho más de oficio de saber dónde está la pelota, ya sea dónde me tengo que parar, ya sé, pero por ejemplo, critican a la América y muchos que alguna vez, no es siempre que lo pase en Televisa, alguna vez escuchás de otros comentarios, critican a la América y tiene un problema de pelota parada o centros, le han hecho muchos goles, ya del año pasado, no hablemos de actual, que vas a decir, bueno, en estos momentos capaz que no lo están trabajando, bueno, y con Ortiz tampoco lo trabajaban y ahora no lo están trabajando, no, yo creo que sí, tiene problema y ahí es el punto que digo, más Malagón no lo salva, ¿por qué? Sí, porque he visto muchos partidos y he ido con una emisora a ver los partidos, no solamente en televisión, sino en las canchas, tanto en el Estadio Azteca, fui a a Monterrey y digo, pero el arquero tampoco nunca me salva, y voy por una nada más, mínimo un arquero, el oficio de un arquero, mínimo, el área chica es tuya, mínimo, es lo que te pedían, ahora, si sos un arquero que por referencia a donde está la pelota arriesgas un poco, algunas veces se debe de arriesgar un poco y me dicen, bueno, si después menos de esperar el centro un patio al arco, sí, bueno, serán de 100, diría 5, 10, como mucho, yo diría 5, que de allá, pero tendría que tener cuidado de no observar en la semana el rival, por eso hoy, con esta tecnología, esta nueva metodología de trabajo, ayuda mucho al jugador porque vos le decís, mirá con quién te vas a enfrentar, mirá, y si haces un poquito en grupo, unos 10 minutos, le decís, mirá, estas son sus virtudes, estas son sus falencias, por acá podemos atacar, por eso, en eso mismo el arquero ya sabe, ahora, si vos me decís que vas a jugar contra un brasilero, voy a poner un brasilero porque son generalmente los que mejores les pegan, entonces, cuando vos pensás que de allá le va a pegar con la parte interna, vos ya sabés que abrís el compás porque viene en el centro, y el brasilero de repente te hace así, le pega tres dedos, como le decimos nosotros, la parte, sí, cuidado que te la podés meter acá, sí, una, dos, entonces, termino con malagón, me tiene que demostrar un poco que maneje un poco más, es decir, no está ni manejando el área chica, no lo pongo el topo, lo estoy poniendo que está pasando por un muy buen momento, atajador, muy atajador, lo demostró con el América, ahora, el campeonato que ganó América, pero no el topo, y el otro es un muchacho joven que empezó a, tendrá un año, o si me equivoco, no sé si, si más de un año que viene atajando González, tiene un poco, un poco más, pero, más un año, bueno, esos dos creo, y si, y si viene, que se ponga bien físicamente, a Severo, son los tres que verdaderamente no puedo hablar y no es que critique, sino que, estuve en la selección, he visto muchos cómo trabajan la selección en partidos amistosos, los partidos amistosos te van dando, no solamente conocer tu once, que sí me parece bárbaro, pero tu variantes, defensivas, ofensivas, si tengo que atacar más, si tengo que defender los últimos 10, 15 minutos, y para eso, lo que vos trabajás en la semana, tenés que tener partidos, tenés que tener partidos para ver lo que trabajaste, cómo se desarrollan los partidos, entonces para eso están los partidos amistosos, y me extrañó, tendrá su razón, y la respeto, no me parece lógico, que ya sabemos quién es Ochoa, entonces, no sé, entiendo que había que ganar la Copa de Oro, pero entiendo que teníamos rivales accesibles que íbamos a ganar, que estamos en pendaño más arriba, y nunca puso, no sé qué puede dar, no sé qué puede dar estos arqueros, pero está el de León, ¿cota? ¿cota? Cota. Entonces, a ver, a lo que quiero decir, el de América sí me demuestra que puede ser como el de la selección, porque al América lo pueden llegar cinco veces, cuatro veces, hay tipos como León, ya te llegan diez veces, doce veces, entonces, algunas veces se luce más un arquero porque tapó cinco y se comió dos, se comió tres, y te ponen allá arriba, ¿no? Igual, no fue goleada por el arquero, bueno, pero un arquero de la selección, cuando una selección es firme, defensivamente, en su trabajo colectivo, cuidado que te llegan cuatro o cinco, como mucho, tres en un tiempo y tres en el otro, será como, entonces, ahí me tiene que demostrar el arquero que es un arquero que está leyendo el partido, que está atento, que sabe achicar los ángulos de tiro, que sabe cortar el centro, entonces, los tengo que ver. Bien, entonces, Malagón y Acevedo los pones en el mismo nivel, pero, abajo, abajo de lo que me demostró Ovaldo, de colegio o cumplidor. No, no, un quinto, cuarto, quinto, tengo para ponerlo, porque venía primero a Jorge, sigo poniendo a Jorge, cuidado que lo dejamos afuera, pero en otra época podría ser el dos, peleando el dos y el tres, tres arqueros que son muy, con una ventaja de Larios, que cortaba mucho los centros, así que lo pondría en el número dos. Sí, a Larios yo creo que lo pondremos en algún conteo de los mejores porteros que han jugado en México, probablemente una de esas hasta... No en México, nada más, sino que, vuelvo a repetir, le daba la seguridad, era un arquero, ¿cómo te podría decir?, avanzado a ese momento y cómo él manejaba el área. Es decir, cuando yo lo veo a él, no me acuerdo de todos los arqueros, pero creo que él sobresalía que salía de cómo manejaba el área, cómo cortaba centros. Bien. Bueno, profe, continuamos con el picolín de los Pumas. No, vos me estás cargando. No. No, Ahí tenemos el primer sin comentarios, profe. No, sí, sí. Bien. Bueno, ojo, hago sin comentarios a las alturas de los que estamos nombrando, entonces hago sin comentarios porque no, no lo pongo en un top, un top 10 que vamos a ponerle 10, 12, 15, no. Son arqueros que llegaron, pero creo que por lesiones, por los, no, no. Bien. Continuamos, profe, entonces con Jonathan Orozco. Lo tuve, lo tuve en Monterrey. Vos fíjate que no sé por qué no creció. Yo cuando lo tuve, no me acuerdo bien, pero era un arquero de 23, 24 años, 22, no me acuerdo bien la edad, pero era un arquero que manejaba el área, de buenos reflejos, buena reacción, buena potencia, y se quedó. Es decir, no lo puedo poner en estas categorías de Malagón, ya no lo pongo en la categoría, pero se quedó. Pero pintaba, pintaba muy bien, no sé qué, qué habrá pasado, la falta de confianza, o menos de ir hacia arriba, fue equipo hacia abajo, y algunas veces te afecta mentalmente, digo yo, ¿no? Es decir, generalmente yo, por ejemplo, una carrera, vas a Banfield, vas a San Lorenzo, estás en la selección, vas hacia arriba. Yo estoy en Monterrey, ya no me traen otros arquero, voy para abajo, mentalmente, pero tenía condiciones, no lo pongo dentro de los mejores, pero en el lugar, diría 10, 12, va a estar. Perfecto. Entonces, ¿nivel del conejo o a los de abajo? Un poco más abajo, no, el conejo demostró, jugó en la selección, demostró, al conejo lo estamos teniendo en el lugar 5, como con, ahí, está 5, 6, 6, vamos a, al final vamos a ponerlo, bien, del 1 al 10. Perfecto. Otro jugador del Pumas, profe, Sergio Bernal. ¿Quién? Sergio Bernal. Tuvimos muy poco, no puedo darlo. Sin comentarios. Sí, sin comentarios. Perfecto. No lo tengo del 1 al 10. Bien. Moisés Muñoz, profe. Bueno, Moisés es diferente, Moisés, bueno, muy buen arquero. Sí, creo que va a pelear ahí con Osvaldo, con Talavera, a esa altura, ¿no? Le mostró presencia, le mostró ser líder, lo tuve hace poco. Gran arquero, sí, bien. Sí, le faltó quizás una regularidad, quizás tuvo un poquito de altibajo para ser considerado un arquero de selección, como quizás vamos a hablar después de Ochoa, ¿no? Sí, perfecto, profe. Pasamos ahora con Cota. a mí me gusta, me gusta porque es lo que yo te decía, me gusta más el arquero más completo, es decir, conozco esta posición, esta posición de arquero, la conozco bien, cuando tendría 13, 14 años, el hermano de mi papá, mi papá era de Banfield, de donde yo empecé, de donde yo nací, de donde viví, y mi tío, que ya estudió más que mi papá, tenía otro trabajo, él manejaba en sus estudios los vuelos de los aviones, las rutas, entonces yo trabajaba en Ezeiza y en Aeroparque, entonces tenía como otra, otra categoría, mi papá no era de tanto conocimiento, era más de barrio, pero entonces mi tío se hizo de River, también era de Banfield, pero más de River, se hizo de River, entonces, cuando él me dice, vos vas a ser jugador, y estás como arquero, sí, me están ya probando como arquero, bueno, te voy a llevar los domingos a ver a River cuando juegues de local, y me empezó a llevar a River, ¿por qué? porque considero, de lo que yo vi, más completo que Filiol, y más completo que Gatti, pongo a Amadeo Carrizo, Amadeo Carrizo te bajaba a los centros con una mano, y si quizás canchereaba, le hacías así al 9, tique por arriba de la cabeza, y la bajaba acá, y si a alguno le quería hacer un gol de 30 metros, menos de atajarla, la mataba con el pecho, en un partido oficial, nada de entrenamiento, un arquerazo, lo pongo ahí arriba, conozco este oficio a lo que voy, y por eso hablo más, quién es un arquero más completo que otro, Cota es un arquero que me da la sensación, me gustaría verlo en la selección, vuelvo a repetirte, lo veo en un equipo que de repente, lo olean, de repente gana, es un equipo topo, me gustaría verlo en Cruz Azul, me gustaría verlo, no sé, en América, en Tigre, en esos equipos que están peleando mucho más, el campeonato, pero lo tengo considerado, que va a pelear, me imagino, está pasando también en su buen momento, va a pelear el puesto, no sé si se lo van a ganar a Ochoa, Ochoa va a tener el problema de la edad, no de oficio, porque ya le han demostrado quién es, pero el problema de edad viene porque, a cierta, falta un poco los reflejos, la potencia, bajas físicamente, lógicamente, y lo vamos a ver, lo tengo en la misma altura, de un Malagón y de González, y de Acevedo, yo creo que de ahí, van los dos que van ahí con Ochoa, bien, quiénes serán, lo que demuestren en cada partido, bien, y por último profe, Ochoa, ¿quién? Ochoa, yo sé que la gente lo tiene como uf, yo creo que ha demostrado categoría, jugó en el exterior, un arquero que por algo se fue al exterior, él buscó, no ha demostrado nada en el exterior, porque no me acuerdo ahora, no me sale el nombre, pero cuando yo estuve en la selección de Costa Rica, lo tuve a él, Navas, ¿qué es? ¿Qué es Lornavás? El Costa Rica, y hubo uno de los mejores equipos, en Europa, eso es demostrar, pero es un gran arquero, yo lo tengo como un arquero atajador, volvemos a lo mismo, no lo siento para mí, para mi defensa, que no me maneje, te enfrentas en la selección, con equipos europeos, o otro será como Argentina, como Brasil, que juegan de otra manera, más al suelo, más al piso la pelota, y Ochoa siempre demostró que no sabe manejar el área, y yo puedo hablar, porque lo tuve en las juveniles, joven, por eso creció, lo tuve muy joven yo, demostró, sí, un gran atajador, un arquero de grandes reflejos, y lo demostró en aquel partido famoso con Brasil, tal vez así que le hicieron una canción, entonces no podemos decir, no, no es un gran arquero, es un gran arquero, pero, si yo tengo que poner el 10, no le pongo el 10, le falta un punto, y eso, el que sabe de esta posición, de lo que estamos hablando, me va a dar la razón, le falta un punto, ¿cuál es el punto que le falta? Manejar un poco más el área, no te corta un centro, ni que lo empuje un enano de atrás, ¿qué crees que haga? Y eso lo, se lo dije siempre, cuando lo conocí, le digo, tenés que tener un poquito, abrir el compás, como se dice, cuando los centros, sabés que va a venir el centro, que es muy difícil que te pateen al arco desde allá, entonces, lo tengo como un arquerazo, ¿sí? 9 puntos, no es 10, 10, en esas selecciones, con su físico, que no tenía el gran físico, es Jorge Campos, perfecto, y la adiós, en el segundo nivel, 8A, no, segundo nivel no, te saqué a dos, que me demostraron que manejaban el arco, es decir, todo, todo lo que es el arco, no es solamente, los dos postes y el travesaño, no, atajadores son estos, el que llama y maneja del área chica, el punto de penal, todo esa zona, en un córner, listo, profe, pues, ya quedó acomodada nuestra lista de porteros, y, pues, agradecer a la gente y despedirnos, como siempre, no sé si después tienen otros comentarios, pero este, me pareció un gran comentario, de un puesto, que para mí muchas veces no lo toman en cuenta, siempre como que el delantero, bueno, después hablaremos de los delanteros, pero de los grandes volantes también, pero todo equipo empieza desde ahí atrás, siempre escuché la columna vertebral, que se hablaba de años y años de atrás, que es el arquero, el central, el cinco y el nueve, esa era la columna vertebral de cualquier equipo, entonces, agradecido siempre que nos escuchen, agradecido que nos hagan siempre comentarios, para ir aprendiendo, y a ver qué quieren ustedes, qué quieren escuchar, y como siempre, un fuerte abrazo. Gracias.